Lo primero que voy a hacer es poner el micrófono, ¿no? Sí. Ustedes quieren la verdad y quieren apuntar el micrófono. Mi mente es una esponja chico diferente. Se carga con la empatía de los argentinos, suponete. Entonces acá inventé el obelisco de pan dulce, la pelota de fútbol de leche y el pertenón de libros del 83. Es decir, yo no lo invento. Me viene como el inconsciente de los argentinos. Era representar la primera democracia con uno de sus mitos más representativos, que fue el partenón. La libertad y el censuramiento. Las dos contradicciones. La pregunta para cada humano. ¿Dónde voy a parar? El partenón de Marta Minujín está en el centro de una confrontación artística de la magnitud de documento. En vez de 30.000 libros prohibidos, va a tener 100.000. Bueno, si ya estamos, te muestro lo del partenón. Acá. A ver si contamos el otro. No lo quiero ver. En el 83. ¿A ver cómo haces? Para abajo. Ahí estaba, de parte en los books, decía el título. ¿Cuánto hace que agarraste los anteojos como parte de la identidad? 40 años. Marta Minujín y Sant Antonín crearon la Mene Zunda. Y el DITELA para gente interesada en el arte en Buenos Aires era todo. Revolucionó completamente el mundo medio tranquilo, apagado del arte en la Argentina que duró hasta fines de los 50 y principios de los 60. En ese laboratorio, que fue muy avanzado, incluso para Europa o América, porque fueron bastante emancipados, fueron muy longe de la canona. Son muy libre de combinar performances, pinturas, esculturas, fashions, música. Y estas son las performances en el MoMA. Todo eso en el MoMA. En Irlanda, en Nueva York, en Colombia. Siempre estuvo en el lugar justo. Ella sabía dónde estaba pasando la gran ola del arte. Si era en París, ella sí va a París. Si era en Nueva York, ella va a Nueva York. Pero claramente siempre eligió su país como lugar de base y lugar de trascendencia. Tiene un objetivo claro y va ese objetivo y además es súper optimista. No va a flaquear. Vas por la calle caminando con Marta y la gente la para, le pide fotos, besos. Por eso también digo que es como una estrella de rock. ¡Naranja, naranja! Yo creo que es auténtica Marta. Y es mujer. Y es una mujer que luchó para poder disfrutar en los distintos momentos de su vida artística, tanto la consagración y también las críticas. A mí me gusta mucho que hablan mal. Mucho. En serio, me encanta. Me estimula. Eso, los anteojos, el pelo, qué sé yo, es como marcar un espacio. Me parece positivo. Ella no le gusta hacer cosas para ella misma. Ella no le gusta hacer cosas que solo tienen que estar en la pared o solo para ser comercial. Ella solo le gusta compartir y disfrutar. Y eso es lo que me gusta. ¿Cuál es tu obra favorita? El parterón. Mira lo divino que es. La pared o solo para ser comercial. La pared o solo para ser comercial. Este es el trabajo de la pared o solo para ser comercial. Esto es un trabajo de la tratamiento imposible. Marta Minuhín está aquí con su partner de libros prohibidos porque son necesarios. Me parece que Europa está muy convulsionada, está a punto de incendiarse, entonces había que traer esta obra acá con todos los libros prohibidos de todas partes del mundo. Hoy es, de nuevo, el momento cuando todas las formas de poder autoritario y totalizando poder se han tomado en tantos lugares. Es una obra conceptual que se expresa a través de otras obras escritas por gente. Todas creativas. Me parece que este Partenón, en esta Documenta, que tiene tanta publicidad porque es la exhibición de arte más grande del mundo y donde nada está a la venta, nadie puede comprar nada, no hay ningún interés comercial. Podríamos pensar que Documenta es el mundial de las artes totalmente y Marta hizo la obra más monumental e icónica de Documenta, de esta edición de Documenta y de varias ediciones de Documenta. Documenta ha sido una alternativa al mercado. Es un documento contra la guerra. Es muy interesante estar en esta Documenta, no en toda la Documenta, en esta Documenta. Documenta, 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 Documenta y Documenta. Lo que encontrarás es una experiencia muy diversa. Experiencia de sentir. Experiencia visual, experiencia de sonido, experiencia de physical. Porque la arte no es solo un discurso, no es solo un discurso, es involucra todos tus sentidos. Documenta es una propuesta completamente diferente. Es un reflejo del arte contemporáneo en el mundo. Documenta es una propuesta completamente diferente. Es un reflejo del arte contemporáneo en el mundo. Documenta es un reflejo del Vení a Enrique, vení, vamos a subir. No hay que perderte esta cosa. ¿Pensá que es el mismo tamaño que el corredadero partero? Sí, ¿no? Hola, ¿se escucha? Hola, hola, hola. Bueno, me parece un placer y un milagro poder realizar este Partenón. Realmente acá en medio de la 9 de julio. Es decir, el Partenón, que es el primer monumento con que se celebró la democracia, hacerlo ahora en 1983, cuando el país ha cambiado. Las autoridades acentúan su acción para preservar la integridad de la nación. No había congreso, no había elecciones, no había democracia, había toque de queda. Si tenías un libro de Marx, de lo que sea ya te mataban. Y yo pensé, en Grecia, traer el Partenón a Buenos Aires para que la gente tuviese idea de lo que era la democracia, que ahí se había creado la primera democracia. Porque el libro son los vehículos de la cultura, los vehículos del pensamiento. La gente aprende a pensar a través de los libros y a través del lenguaje. Entonces se me ocurrió hacer un Partenón que representaba a la democracia, a la primera democracia en Grecia. Si bien no fue exactamente el Partenón, sino fue en el Ágora donde se reunían las asambleas, pero el Partenón quedó en el recuerdo de la humanidad como uno de esos mitos universales. Entonces, reproducir al Partenón en estructuras tubulares metálicas recubiertas por miles de libros. Cuando escuché de que Marta armaba el Partenón en la 9 de julio, yo por supuesto fui todos los días a ver cómo se armaba. Todo el atado de los libros, todas las grúas, fui hablando con distintas personas y todos trabajaron gratis porque todo el mundo estaba entusiasmado. Y sin permiso, empecé a construirlo en la avenida 9 de julio, con los libros que habían prohibido todos esos años el gobierno militar. Y ahí se empezó a hacer como milagro. Todo el mundo ayudó a envasar los libros en bolsas de plástico. Toda la propuesta, por supuesto, era muy emocionante porque era una semana antes o 15 días antes había dictadura y de repente todo estaba libre. Alfonsín era un ídolo total. Un ídolo porque le tocó históricamente cumplir ese rol que cumplió. Lo hizo fantástico. Vamos a ser el país que nos merecemos porque un pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Era un momento de euforia en la Argentina. Yo era chico, estaba creo que tenía 17 años, 18 años. Ayudamos a desarmar, le regalamos los libros a la gente. Cuando se desarmó, vinieron la policía a ayudar a estudiantes jóvenes que habían sido los enemigos públicos, ayudarles a bajar paquetes de libros, abrir los plásticos y repartir los libros gratuitamente. Y eso de ver los mismos policías que habían sido el terror de esa misma juventud un mes antes, era muy emocionante. Marta busca democratizar el arte y es por eso que para ella es fundamental el vínculo con el público. Los curadores de ese momento no les parecía una obra tan importante. Les parecía una obra sensacionalista, llena de gente, el público le divertía, iba y participaba, pero no era una obra de trascendencia curatorial en su momento. Y después de 20 años o 30 años, vienen los curadores y dicen ¡Uy, qué interesante esto! Y hagámoslo acá. Y le dan una visión distinta, casi como más intelectual, te diría. El regreso a la democracia y la necesidad de la expresión libre de las ideas es la idea central cuando Marta hace el Partenón en Buenos Aires. Esa misma idea hoy en día aplica a lo que está pasando en el mundo a nivel internacional, ¿verdad? ¿Podría diferenciar la recepción que tuvo su primera obra en los años 80? Bueno, era otro mundo. Ya sé, pero hoy en día... ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la gente está más asustada todavía. En ese momento venía la democracia, estábamos todos felices en Argentina y en Sudamérica. Pero ahora todo el mundo aterrado, más en Europa. Las tensiones en Europa, en Estados Unidos, se ha acelerado, se produce otra guerra de las grandes olas de migración. Entonces el Partenón representa como una cuestión abarcativa, un lugar donde la censura no da lugar, donde no da lugar la discriminación, donde no da lugar al sectarismo. Es un lugar que recibe a todos. Bueno, porque el hombre es un ser libre y espontáneo por naturaleza, entonces no puede no ser libre. Va contra la naturaleza del ser humano. Quiero enfatizarse con esta invitación para reiterar el Partenón en el castelo fue realmente poner la cuestión de la cultura en el centro de la situación global actual. Una crítica muy bella, muy fuerte, muy original a la censura es una cosa que cabe más que nunca con la globalización. Por lo tanto, a mí el gesto de Marta y el hecho de que Documenta la haya elegido me parece genial. Creo que es más importante hablar de libros y de expresión libre. Esto es un lugar que se ha convertido en 1933. Sí, en 1933. ...con Adolf Hitler, en Gauno. Friedrichsplatz es un cuadro público que tiene una historia muy complicada. También es un lugar en el que los libros fueron murieron, como saben, durante la regla de la Iglesia de la Iglesia. ¡Bien! I am born 1936. You know, I am the generation of the war, you know, and my father's generation. I had a big conflict with my father. Él era un nazista. Y me tiró. Cuando vivía en París, y había visto algunos judíos con un nombre en brazo, y yo estaba maldado por ser un alemán. Cuando dije esto a mi padre, me tiró y me tiró. Y me dijo que nunca hubieras sido mi hijo de nuevo. Es una generación, la antigüedad. Mi padre era un socialdemócrata y ha visto en este lugar, como estos libros se han llevado a la SS y la NSDAP. Se han llevado a la construcción con benzina y a las mujeres. Pero no me lo sabía de mi padre, quien ha visto esto aquí. Y me tiró. Y me tiró en la... Es fue oficial de la Partie, de la Nación. Y se hacen como una ceremonia. Y se ponen en nuestro historico, Thomas Mann, y todo esto. Están aquí. Heinrich Heine, Erich Kestner. Todas tipos de libros son diferentes. No, no. Están contra los sistemas. Están por la mixta. Están bien. Están por los sistemas. Estánacitados en esterop Caesar. Están excusión de energía. Kassel war über 80% zerstört. Y yo sé que esto fue así. Después de este ataque, mi padre fue conmigo a través de estas trommercadas. Y ha demostrado lo que sucedió allí. Era un páramo. Estaba todo bombardeado. No quedaba una piedra sobre otra piedra. No existían ni los palacios, que eran un montón de escombros. Había sido bombardeado. Además, esta gente renacía de las cenizas. Les faltaba de todo. Pasaban hambre y frío durante todavía muchos años. Diez años después de terminar la guerra, hacen la gran jugada por el arte contemporáneo. Y hay un señor Bode que consigue el apoyo de la ciudad, de la región, del país, Alemania occidental, de sus pares, de mucha gente, de poner Kassel como número uno en el arte contemporáneo. Es una manera de reconstruir un país completamente colapsado, una cultura colapsada. Y usar la arte para reunir a la gente juntos, para reunir una sensación colectiva. Y eso es absolutamente increíble. Cuando yo lo pienso, me da escalofríos. Yo creo que es muy peligroso, que la gente se presenta a un matrimonio por su vida. Es verdad que las masas populistas sí lo apoyaron en ese momento. Y aunque a día de hoy lo veamos como una locura, en ese día las masas apoyaron tales actos. Porque la gente quiere llamar las ideas y entonces creen que las ideas se contagian por leer, cuando la idea está dentro del hombre. Los libros son enormemente free carriers de contenido, de conocimiento, de información, de poesía y de todas estas cosas. Así que creo que en el tiempo saturado con la información es más y más importante leerlo. La censura, claramente, representa siempre por la historia de un país un momento traumático. Que se pueda construir este Partenón con libros prohibidos, algo tan simbólico como un Partenón, que es como símbolo de la democracia, nos puede ayudar a ver los errores que hicimos y ayudar a permitir que no se haga otra vez y que exista tolerancia con la gente que piensa diferente o con tener otros tipos de pensamiento o cultura. Sign, especialmente en este lugar, para poder poner libros. Es una buena muda de situación en el mismo lugar. Simplemente el hombre libre, por naturaleza, crea ideas, tiene ideas. Las ideas no se pueden matar las ideas. Los libros es un símbolo potente y poderoso de libertad. Porque el libro es conocimiento y en la medida que tú adquieres conocimiento, eres más libre. Las ideas tienen que circular libremente por el mundo, aunque uno esté o no de acuerdo con ciertas cosas. Yo creo que podemos salvar el mundo, salvar el mundo. La arte realmente da significado para vivir. Cuando los Beatles dicen que la música salvó el mundo, yo digo que la arte salvó el mundo. Ideas todos tienen. Todos tenemos ideas. El tema es poder concretarlas. Ella tiene la idea de una cosa muy simple, pero después logra concretarla. Y no hay no que exista. Y no hay no que existen. Y no hay no que existen. La música11. Mi ofe lanzar una idea al espacio. Después yo sabía cómo hacerlo porque le di los planos de cómo debía hacerse el Parthenon. Una estructura de hierro que se alquila, entonces no era tan caro. La construcción básicamente es de aluminio, de empresas que construyen grandes escuelas, como en grandes concertos. Así es, el personal que trabaja en la escuelas, también el paso de la escuelas. Si es lindo mañana, voy a subir a la grúa. Me encantaría. Sí. El otro tenía 17 por 35 y este tiene 35 por 70, de largo por 19. Y también tenía bastante pronto la idea de construir el Parthenon de los libros en Kassel, pero en un tamaño de 1 a 1. Porque el hombre es grande, el pensamiento del hombre es infinito. Entonces, si el hombre puede mirar el cielo y mirar que es infinito el cielo, las estrellas del universo, es grande por dentro. Después la naturaleza es grande, las grandes montañas. El Himalaya, porque el hombre siempre quiere hacer cosas grandes. Entonces me gusta crear algo que también sea arte impresionante. Arte que apabulle por su tamaño. La donación de libros también fue un tema fundamental. Porque Marta, justamente, como quiera que sea una obra de arte participativa en la que participe la gente, la primera participación es que la gente quiera donar los libros que tiene en sus casas, que fueron prohibidos en algún momento. Hay personas que por ahí no saben que los libros que tienen en la biblioteca estuvieron prohibidos. Eso fue increíble. Que el pato Donald, que yo era fanática del pato Donald, con toda la imaginación del mundo que tenían, Donald, Mickey y todo eso, estaba censurado. Eso me sorprendió. Pero Harry Potter censurado. También los hermanos Grimm, todo eso. Cosas irracionales. Por eso nos invitó a la documenta, una lista de libros. Una lista con una cantidad de libros, que antes o antes eran o antes, eran o antes. Marta generó una campaña aquí, donde participó el gobierno de la ciudad participando, en donde hubo contenedores especialmente diseñados, para que la gente pueda donar sus libros. Hay containers en distintos puntos de la ciudad. Uno puede llevarlos allí. Cien mil libros formarán parte de esta obra, de esta manifestación artística. Quiero invitarles a todos por venir aquí, y también invitarles a donar libros. Porque necesitamos alrededor de 100.000 libros, para hermosamente cerrar esta construcción, que vamos a montar en la Friedrichsplatz, en Kassel, en los próximos meses. Entonces les pediría a todos ustedes, que se fijen en su biblioteca, y se fijen en el internet, si ese libro ha sido prohibido alguna vez, y me lo donen, porque necesito 100.000 libros para crear esta obra. Motivó a la gente a que done los libros de sus bibliotecas. O sea, ella, desde el comienzo, ella quiso participar. Así que recibimos muchos libros de privados individuos, pero también de publicaciones, que responden muy bien a la idea. Y vamos continuar a construir el Parthenon durante los 100 días de documenta. Pero tengo la sensación, que va a ser muy pronto. Estas libros fueron enviados a Kassel, y luego la validación. Y la validación, como la leyenda de las listas, y la validación, se fue detenidamente sobre los estudiantes y estudiantes de la Universidad Kassel. La validación, con el ficción de lo que habló, fue luego de lo que se comportó, sobre cuántas, y una valla, pero también de la diversidad. La diversidad está dentro de la particula, es es un interés en el área que se ve bien. lo que se ve muy bien, los altos 2 metros, 2 o 3 metros, también los que se muestran las fuellas o las diferentes titulares. Tenemos alrededor de 3.000 o 3.500 diferentes titulares. Tardé un año y medio en conseguir todas las donaciones y todas las cosas, que fue un problema de gestión brutal. Un año en conseguir todos los libros, prohibidos de todas partes del mundo. Todos los libros fueron envasados al vacío y después colgados con precintos en la trama metálica y luego envueltos totalmente con plástico. Y eso le da como una apariencia transparente y al mismo tiempo pop, de fantasía. Es como un monumento pop. Dentro de las obras seminales de Marta Minojín, fue el encuentro que tuvo con Andy Warhol en el año 85. Siendo Marta la reina del pop latinoamericano, y Warhol el rey del pop americano. Argentina, el país que hace el default, los Estados Unidos, el país que alberga el Fondo Monetario Internacional. Es decir, él aceptó la deuda, él aceptó la deuda argentina con el oro latinoamericano, que eran los choclos. Porque él era amigo mío desde los 60, nos divertíamos muchísimo juntos. Fue en la última factory, que era de un lujo exorbitante, cuatro pisos impresionantes. Y después agarramos los choclos, los firmamos y fuimos a repartirlos cerca del Empire State Building. El pago de algo que es virtualmente imposible y que tiene que ver más con política y manejo de poder. Así que Marta usó la política para hacer arte. Se vuelve política a través del arte en realidad. También lo que hice con Angela Merkel, con la doble de Angela Merkel, alrededor de 400 kilos de aceitunas, y le pagué la deuda. Y ella la asumió con aceitunas, que es el oro griego. No, durante 17 años no vendí nada. Todo esto, te aviso, lo conseguí en canje con obra. La mesa, la silla, los sillones, las luces, todo. Todo en canje. Porque aunque no venda, hago canje, ¿entendés? Treque. Nunca vendí, hasta los 40 años. Nunca. Porque lo que hacía era imposible de comprar. Imposible de comprar. En el ambiente se hablaba mucho de arte efímero, que el arte tenía que nacer y desaparecer. Era una idea filosófica. ¿Pero sabés cómo sobreviví los primeros 17 años? Primero fui pobre, como terrible, tres años, que estaba en un lugar así, con ratas y una estufa a kerosene. Compartía con un español que encima estaba enamorado de mí, yo tenía 20 años, por ahí la foto, y no tenía ni baño ni calefacción. Ni calefacción. Tenía que subir las escaleras con las... Bueno, tres años en París, pobreza total. Me saqué después 17 becas. Siempre vivía con las becas, pero no te alcanzaba la beca para vivir bien. En ese momento era muy difícil, porque yo quería hacer la cabina de teléfono electrónico, y había una institución, y tenía la beca Guggenheim, y toda la plata me la gasté en la cabina. Eran 8.000 dólares, me gasté 6.000 en la cabina y 2.000 para vivir. Así que vivía pésimo. Bueno, así es, New York no aceptaban mujeres en el momento que yo llegué, y entonces el Whitney no... no pude entrar en la Bienal. Bienal del Whitney, que ahora hay miles de mujeres. Aparte yo nunca me sentí mujer en el arte, yo siempre me sentí artista. Pero no tengo... como que no tengo sexo en las obras. El Happening duraba 15 minutos o una hora. Si se filmaba quedaba algún rastro, y si no, desaparecía. Y el Happening te hace vivir en arte. Todo el mundo, de los Happenings que he hecho yo, no entendía nada de lo que pasaba, pero estaba fascinado. Es la forma de arte más fantástica que conozco. Trabaja con el descolocamiento de las personas. En un trozo de tiempo y espacio muy reducido, suceden miles de cosas juntas que descolocan al espectador y lo hacen reaccionar irracionalmente, pero aparte el Happening es la forma más divertida del arte. Es divertido. Porque divertido quiere decir volcar. Entonces volcarse en. Bueno, acá hablando internacionalmente, hablando a tres lugares del mundo. Por teléfono, porque en ese momento no había. Y por radio a Alemania, a Colonia, a San Francisco, que estaba Capro. Nos comunicábamos los tres. Con miles de aparatos de televisión, con vacas pinchadas con alfileres, con coches llenos de crema que la gente le pasaba a la lengua. Bueno, con Happenings. Creo que Marta tiene una manera especial de involucrar a la gente en su práctica. Marta, cuando piensa sus obras, piensa en el público y quiere que el público, a través del arte, no solo tenga una experiencia estética, sino una experiencia transformadora. Todo mi arte es de participación. Y me interesa muchísimo llegarle a la gente que no sabe nada de arte. Esa es la que me gusta. No me gustan las élites, no me gustan las ferias, no me gustan los museos. Simpiego a la luna Rythis de得áin ze linda Que te suena de la cilindro Fin de la escuela Enrique Mira, Midi La Cilindro Lo interesante es que es una obra que la podés mirar, pero también la podés leer. Entonces toda la gente se reúne alrededor de las columnas y lee los títulos y empieza a pensar que por qué fue prohibido y eso lo hace reflexionar. Entonces es una obra reflexiva. Quizás la libertad, quizás los problemas, quizás el control. Estamos hablando de mucho. Quizás quiero mostrar cuántos son los problemas. La verdad es que creo que ayuda bastante al conocimiento de la gente y sobre todo por intercambiar ideas y culturas en este tiempo de hoy en día. Y además el hecho de que sean en diferentes idiomas también nos acerca a aprender el punto de vista que la gente puede hablar en su propio idioma, que no es lo mismo que si te lo traducen, por ejemplo. No sé, creo que te acerca más a otras culturas. Esta obra es un icono. El icono del arte latinoamericano contemporáneo y tenerla en esta versión de la documenta recontextualizada creo que es algo muy importante. Ya la gente que transita por el Parterón se convierte en arte y todos los que miran desde afuera parece que las personas fuesen puestas por mí, pero en realidad son espontáneas. Este Parterón abierto al público 24 horas no es como las demás obras de documentos, sino que está abierto a todos. Y yo creo que tiene la belleza también del pensamiento y de la reflexión. Todas esas personas que escribieron esos libros y todo lo que sucedió en la historia. Es una obra memorable porque está en Europa y está en el centro del mundo. En este momento que suceden tantas cosas negativas hay algo muy positivo que es esto. Ahora la grúa lo levantaba. Es impresionante. Una vez que hacía así, casi se rompe. En un momento me dijeron, no, basta. ¿Y qué loco convenciste de que se hiciera? A todo el mundo lo que decía. Porque los alemanes no se animaron. No, no se animaron. Sie wollte unbedingt, es es auch Teil des Konzepts, in 1983 gewesen, dass das Parterón auf einer Seite angehoben wird und kippt. Porque eso era lo máximo, mía, o que yo quería. Pero era demasiado pesado. Claro, inclinarlo. Se iba a romper y el piso no iba a soportar el peso. Creo que es uno de los pocos días que la noté angustiada en donde me dijo no lo van a poder inclinar el Parterón. En Argentina, en Buenos Aires, es una acción con grandes crámen, que se han colocado en dos lados y se han colocado y se han sacado 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 una alternativa sobre la hidráulica y se han sacado una solución, pero no estaba ni restituida y probablemente no se han sacado y probablemente costaba más de 3 millones de euros que no pudimos ganar. Marta siempre está pensando en que uno lo vea desde distintos puntos de vista a la obra. Creo que lo que hay que hacer es ajustarse a las nuevas circunstancias y crear nuevos mitos que estamos en el tercer milenio y no puede ser que sigamos con los mismos mitos como la pirámide de Egipto, la estatua de la libertad, la Tura Eiffel, el coloso de Atena, bueno, no. Tenemos que crear nuestros mitos y yo hice el obelisco acostado, la torre de pan la tal de James Hoy que se acostó, casi todo mismo, después la venu de Milo cayendo, la estatua de la libertad cayendo, todas las cosas que caen y se levantan. Ella re-apropiado este monumento en order de redistribuir un poco este conocimiento de Buenos Aires la quiero decir. Batman. Ese Batman lo tengo hace 40 años. ¿Y el disco de los Rollins? Ese lo hizo Andy Warhol, es Mick Jagger. Sí, sí. Bueno, Mick Jagger, un ídolo, me encanta, me parece un rebelde con causa y muy inteligente. y muy inteligente. ¿Lo conociste? Sí, pero no en una situación muy inteligente. En Río de Janeiro. ¿Cansa menos? Si subí la escalera rápido. Muerte a los museos, muerte a las galerías de arte, muerte, y ahora digo muerte, odio las ferias, que se convirtió en una cosa social, como que el arte se disuelve en la vida social, se disuelve. ¿Entienden otra cosa? ¿Te imaginas en una feria rodeada de gente que quiere comprar, rodeada de gente que quiere opinar? Está la ansiedad de los marchands que quieren vender, la ansiedad de los coleccionistas que quieren comprar barato y ser el primero, y la ansiedad de los pobres artistas. Entonces es un mundo de ansiedades y frívolo encima, porque la gente se viste para ir... No, horror. ¿Ves? Ahora estoy haciendo esta obra que es gigante y que se hace con telas de colchón que se pintan, como esta. ¿Ves? Se pintan así y después se cosen, como esas. Y después las corto, es un crimen, pero mirá. Pero es la única manera de tener esta tela fluo. El arte te protege y aparte yo nunca me enfermo, jamás. Eso es bueno. En casa le estaba un poco enferma, pero después se me pasó. A veces el estrés te baja la... No, el estrés me mata. Hoy también estoy contracturada. En cambio el arte yo lo veo mucho más arriba. Arriba de todo. Arriba de la política, arriba de todo. Arriba de la vida cotidiana. De la vida. Al arte me parece que es totalmente high. que cae. invitados de cultura y de diversidad. Se lo voy a decir, pero no sé si va a aceptar, pero es una donación mía y de documenta para Alemania. con los dos presidentes estaba en el de Grecia pero no estaba el buen mozo, ostro. ¿Y le dijiste lo de los libros? ¿Pudiste? Sí, sí, le dije que tome él la responsabilidad de desarmar el pertenor y de darle los libros a la gente que no lo puede comprar. De la vida cotidiana. de la vida cotidiana. Música Yo llegué a poner el último libro, que puse un libro del Partenón anterior Que lo había guardado mi hijo y lo puse arriba de todo Me subí a la grúa y lo puse y todo el mundo aplaudió, bueno fue brutal Y bueno vine justamente porque es como para una familia de tenistas Ir a ver a alguien jugar en Roland Garros, yo creo que es lo máximo Haber estado acá en este momento y por eso vinimos con parte de la familia Con mi hijo también, mis amigos, porque es como un momento único Ese día todo el mundo de Kassel y turistas que había ahí se manifestaron en el Partenón Bailaron, cantaron, recitaron, trajeron conjuntos de música, fue genial, 24 horas Y bueno todo el mundo contribuyó sin realmente darse cuenta de que En lo que iba a terminar y ahora están todos contentísimos porque realmente es una belleza Es una belleza creada por todos y con todos y con muchos pedacitos Esos pedacitos que son los libros, eso la hace multidireccional y multifacética Ya te digo, en los últimos días salían los diarios, en todos los diarios, pero locura Se terminó el Partenón de Libros y en un diario que lo tengo ahí dice en español Muchas gracias Marta Meruquín, eso fue increíble Viene de un país lejano donde yo sé muy a fondo que difícil es pasar las barreras geográficas y hacerse conocer como creador argentino Es una gloria postergada, merecida, más valetarde que nunca Y el haber estado en Documenta la posiciona ya a un nivel que creo que es muy consagratorio Aunque ella también logró mucho, pero poder estar en los ojos de todos y a nivel internacional Creo que sé que ella está muy feliz por ese gran logro Pero ese de Documenta fue lo más de mi vida, lo más Sí, fui feliz Ahora estoy aburridísimo Este es el desarme, Sergio, apurate con el desarme, a ver, para adelante Fue la obra que según parece nunca en la vida Documenta hizo una cosa así Tan para la gente, ¿no? Ahora la gente podía agarrar todos los libros que quería el primer día O sea, que pueden pasar y agarrar cinco libros cada uno Pero después empezamos a dar tres, y después dos, y después uno Y solamente hasta tres metros de altura Porque luego la gente se colgaba, mirá Pero ahí la gente elegía, el primer día elegía Pero la otra gente estaba tan furiosa por esperar Que hubo que dejar entrar, en los últimos días dejamos entrar el grupo inicial La cuestión se llevaron diez mil libros por día Y de Marta aprendí primero a no bajar los brazos Si hay un proyecto que vale la pena Hay que trabajar para ese proyecto Y que se va a hacer Y se va a llevar a cabo Y seguro que va a salir mucho mejor de lo que uno empezó a pensarlo Bueno, mantenerme honesta conmigo misma Y hacer todo lo que se me ocurre Y todo para bien Y siempre, y vivir en arte Vivir en arte, yo no vivo de otra manera que trabajo Es decir, vivo para crear y trabajo para vivir Mi vida es el arte, no hay otra cosa Hay aspectos, hay familias que quiero muchísimo y todo Pero es una parte mía Toda mi vida es el arte No, yo creo que lo que aprendí es que no hay misión imposible Y que todo lo que uno quiere hacer realmente lo puede conseguir Y ella piensa en estas cosas y las construye y las logra hacer Y eso creo que es lo que te da más la fortaleza de saber que es posible Lo que todo el mundo te dice que es imposible Bueno, nada más Buenísimo Bueno El final igual era Bueno, listo Bueno, nos vamos Apaga todo, Sergio No, fue la mejor obra de mi vida, de lejos El lobo marino a mí se fue muy brutal Porque la gente era muy brutal Y se fue No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.